Hola, hola a todos, ¿cómo están? Y aquí les traigo lo prometido es deuda. Les traigo el video de las uñas que les había yo comentado en un video donde les subí de la bisutería de el ojo turco. Así como ustedes vieron el video al principio, fue como llegó mi clienta. Solo son dos semanas de crecimiento que ella tiene. Ella cada dos semanas se las hace por su trabajo. Ella trabaja de limpieza. Así que lo que vamos a hacerle es un relleno. Pero un relleno con cambio de diseño. Vamos a remover bien toda la decoración que ella traía en este set. Retiro un poquito del acrílico que ella tiene. Damos forma nuevamente a las uñas. Aquí estoy retirando el pixi. La punta que estoy utilizando es una punta de grano extra grueso. Retiro todo este pixi. Y aquí sí les voy a recomendar muchísimo cuando retiren decoración. Cuando retiren, como en este caso, cristales. Los pixi que son muy finitos. Pónganse gafas. Pónganse dentes de protección. Porque donde eso les llegue a brincar a un ojo, se pueden lastimar. Así que hay que cuidarnos muchísimo nuestros ojos, nuestra vista. Vamos a retirar todo esto. El efecto azúcar. Aquí ya la había yo retirado el cristal que traía en la uña del dedo de en medio. Pero ustedes vieron en el video anterior, si ercanse a grabarles, que llegaron intactas sus uñas. Así que vamos a retirar. Los cristales grandes yo los retiro con un alicate. Con eso los retiro con unas pinzas que me ayuden bien a cortar. Y mucho cuidado que no les vaya a brincar a la cara. Aquí yo estoy limando una revolución. ¿Qué les puedo decir? Una 10, 11. Cuando ustedes ven que mi mano sale de cámara, es que yo estoy midiendo mis revoluciones. Si le subo, le bajo, dependiendo la zona en que esté yo trabajando. Como para el pixi, le subí a un 11, un 12. Le bajo, cuando trabajo área de cutícula, le bajo. Yo juego con las revoluciones dependiendo en lo que vaya yo a trabajar, lo que vaya yo a retirar. Y en qué zona de la uña vaya yo a limar. Esto es para no quemar ni hacer aros de fuego. Y no quemar la uña de mi cliente. Hay que tener muchísimo cuidado con eso. Siempre me gusta tener muchísimo cuidado a limar. Algo que les recomiendo es eso. También la presión que van a poner. Porque si ponemos mucha presión y no ponemos... Yo aquí con mis dedos que me estoy acomodando. Si ponemos mucha presión, podemos llegar... El drill puede llegar a la uña natural y puede llegar a quemar. Así que hay que tener cuidado. En cuestión de la extensión de uña, si ponemos presión, se nos puede ir y limamos de más esa uña. Entonces, siempre hay que tener mucha precaución. A mí me gusta ver, dependiendo la velocidad de mi drill, yo veo si voy a retirar decoración, le pongo un poco más arriba, 11, 12, 13. Si voy a limar uña natural o cerca de área de cutícula, entonces yo le bajo la revolución. Siempre hay que tener muchísimo cuidado. También tiene que ver las revoluciones porque si está muy baja y empieza a atorarse, entonces quiere decir que está muy baja esa revolución. Y muy alta, pues ni se diga, ¿verdad? Podemos llegar a quemar. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto de las revoluciones en el drill, en el limado. Una vez que termino de retirar todo, entonces vengo con mi barrilito de grano fino. Es un grano fino el que yo utilizo siempre para la preparación de la uña natural. Yo sé que en los barrilitos hay tres tipos de grados. También nos vamos a dar cuenta en los granitos. Se da cuenta uno de los granitos, cuando es un grado grueso, podemos dañar la uña natural. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Vengo con mi barrilito de grano fino a limar lo que viene siendo el área de crecimiento. Vamos a limar muy bien, muy bien. Siempre poniendo mis dedos para apoyar la uña, para proteger su piel. Siempre me gusta ayudarme mucho de mis dedos para cuidar el dedo de mi clienta. Aquí le bajé un poquito más la revolución. Les digo que siempre estoy checando eso de las revoluciones con mi drill. El drill que yo tengo es de la marca de Koopa. Es el que yo tengo. Son 35 mil revoluciones por minuto. Hay muchos drills que son súper buenos, que tienen una velocidad muy, muy buena. Así que siempre antes de utilizar el drill que sea nuevo con una clienta, hay que usarlo en nuestras propias manos para así darnos cuenta qué velocidad podemos manejar con nuestras clientas. O qué revolución utilizar en cada proceso que vayamos a realizar. Aquí vengo a limpiar muy bien el área donde limé de mi clienta y vamos a retirar todo ese pellejo, ese perillo seco con un cortacutículas que tenga filo, porque si no podemos jalar y se va a lastimar. Quizás en el video se pueda ver un poquito brusco porque va un poco adelantado, pero créanme que en absoluto se le lastima la cutícula o el área de cutícula a mi clienta. Ahora voy a pasar a poner primer en el área de crecimiento y voy a estar utilizando un cover que es un poquito más oscuro, por eso fue que les dije que retiré un poco del acrílico que ella traía, porque vamos a poner un cover más, un poco más oscuro y vamos a hacer el set de uñas que yo les había mencionado. Más adelante ustedes lo van a ver, van a ver la foto cuando empiezo yo a decorar. Así que ahorita lo que voy a hacer es que voy a aplicar este acrílico, que es un cover con un glitter pero muy finito. Vamos a ponerlo en toda la uñita, en todas las uñas. Vamos a colocarlo, vamos a limar y entonces vamos a decorar. En este set, este set me llevé dos horas y media porque me lleva, me cuesta el trabajo de empezar a retirar lo del set anterior. Hay que retirar todo eso. Luego hay que preparar la uña que ha crecido, lo del área del crecimiento. Después puedes limpiar, ponerlo de limpiar el área de cutícula y el nuevo diseño, vamos a realizar el nuevo diseño. Entonces voy a estar aplicando una capa muy delgada del cover nuevo, el cover, el tono nuevo y vamos a estar encapsulando. Voy a estar encapsulando este cover. Eso va a ser en todas las uñitas. También para darle el grosor adecuado a estas uñitas. Vamos a darle el grosor adecuado con el acrílico cristal y después entonces pasamos a decorar, a lo bueno, a lo mero bueno. También nos llevamos más tiempo por eso, por la decoración, porque cada uña lleva algo, el pegar todos los cristales. Todo lleva su proceso, chicas. Yo, en lo personal, ya no me preocupo por el tiempo. Yo ya no estoy trabajando sobre tiempo pensando en, ay, aquí lo voy a acabar. No. Nos sentamos, empezamos a platicar. Y eso sí, soy muy platicadora. Somos muy platicadoras con mis clientas. Entonces nos ponemos a platicar, hablamos de un tema, seguimos con otro, entramos a otro. En el momento que estamos ahí, tocamos como unos cinco, yo creo que unos cinco temas diferentes. Es decir, todo tipo de temas estamos tocando. Así que nos relajamos, tanto mi clienta como yo, nos relajamos, trabajamos a gusto. Ellas disfrutan de su momento. Yo disfruto del momento de estar haciendo arte en sus manos, de platicar con ellas. Y cuando menos te das cuenta, pues el tiempo también ya pasó y ellas lo disfrutaron. Así que yo siento que entre más estemos pensando en el tiempo, más nos vamos a estresar. Te vas a estresar, vas a estar pensando que quieres hacer de tal vez una hora en cada set, una hora, una hora, una hora. Y yo siento que a veces ni se puede trabajar bien así. Ya estresada no puedes trabajar bien. De verdad, admiro las personas que llegan a hacerse en cada set, en cada clienta, una hora, no importa el set que sea. Yo las admiro porque eso es de verdad, que eso sí, sí es de admirarse. Pero yo prefiero relajarme, trabajar, fluir, dejar que fluya el tiempo, dejar que fluya el momento, la plática. Eso sí, si uno platica, pues también te vas a tardar más tiempo, ¿verdad? Entre más platiques, más tiempo te llevas. Pero díganme, ¿a quién no nos gusta platicar? Para la mayoría de las mujeres nos encanta platicar, sentarnos, estar platicando, comentando de algo que pasó, de algún evento, de lo algo que va a hacer, que le des tu punto de vista o que ellas te den el punto de vista. Nos encanta la plática. Hay quienes no, porque también tengo clientas de que no les gustan o regularmente cuando es una clienta nueva o cuando son jovencitas, pues casi la mayoría de cuando son así como adolescentes, ellas como que no tienen mucho que platicar o son tímidas. Entonces a ellas pues me enfoco en trabajar, me enfoco en el trabajo, les hago una que otra pregunta nada más y ya me enfoco en el trabajo, pero igual no es de que esté yo a las carreras, yo estoy trabajando a gusto, tranquila, me llevo su hora y 15 minutos, su hora y 20 minutos, porque ya saben que también a las adolescentes, a las jovencitas entre los 13 y 18 años les gusta así como decoraciones y que tengan nubecitas y cosas, bastantes cosas en cada uña. Entonces obviamente también se va a llevar su tiempo, pero pues todo va a depender, hay quienes les gusta algo sencillo, un nude con una línea dorada y listo, pero hay quienes no, hay quienes sí les gusta cada uña de diferente. Así que cada ser es el que se va a llevar su tiempo. Aquí yo apliqué en donde va a llevar gel, el gel azul, apliqué una base, apliqué lo que viene siendo el base coat. Entonces vengo con el liner a poner esa línea, porque no es un French como tal, no tiene la sonrisa bien, sino es así medio, como ustedes lo están viendo aquí, están viendo la foto ahí al fondo, voy a poner dos capas de gel. Pongo la primera, meto a curar en lámpara y después pongo una segunda capa. Puse mi base cura en lámpara y ahora vengo con el gel de color. Vamos a empezar a poner la decoración. Yo con el gel que yo les digo que es mi gel multiusos, ese gel, miren, les voy a contar algo que yo realicé. Ese gel que yo utilizo para el foil, para los cristales, para todo bisutería, ese gel, yo tenía un frasquito negro, donde yo tenía un gel de la marca Apres, que lo compré porque decían que era muy bueno para la bisutería. Yo lo utilicé y sí sale bueno, pero al final de cuentas, a veces mis clientes regresaban sin los cristales, más si eran Swarovskis, como que no era de que duraba todo el tiempo. Y ese jarrito negro, o tarrito negro, o botecito negro, lo que hice, no lo quise tirar, lo que hice fue mezclar. Yo eché, digamos que la mitad del gel que yo les digo que es mi gel multiusos, es la mitad de ese gel y le eché dos empujadores de cutícula de acrílico cristal. Eso fue lo que yo le puse, lo revolví bien y eso, cuando me toca pegar así bisutería como este en esta ocasión, eso es lo que le suelo yo poner a mis clientas. El gel con el acrílico, hacen que sea más duradero, pero si son bisuterías grandes, como en este caso, que aquí estamos escogiendo cuáles se va a poner, yo les recomiendo ponerlo con acrílico cristal. De verdad que el acrílico cristal no hay que lo tumbe. Les digo porque unas uñas kawaii, que yo creo que sí les subí el video de las uñas kawaii, mi clienta cuando regresó con esas uñas kawaii al mes, me llevé una hora, chicas, una hora tratando de retirar esas uñas porque la decoración estaba tan pegada y lo peor es de que la decoración kawaii, esas, esos dibujitos, o no dibujitos, esos, sí esa bisutería estaba en lo que era el borde libre, entonces no había cómo meterle el corta, el corta, corta uñas o corta cutícula para cortar la uña. A fuerza tenía que ser con drill, entonces estaban bien pegadas que estuve que estarla remojando en acetona, en acetona para poderla retirar. Mi clienta se quedó sorprendida. Cuando yo le puse las uñas a mi clienta, las kawaii, me dijo, ¿crees que no se me vayan a caer las, estos dibujitos? Le dije, no, no se te van a caer, vas a ver que van a durar. Me dijo, sí. Pues cuando regresó me dijo, bien me dijiste que no se me iban a terminar. Le digo, mira, más fácil que no se me iban a caer. Le digo, más fácil que se te cayera una uña, que se te cayera una decoración. De verdad que sí tardé una hora en retirar esas uñas chicas. Fue bastante porque el acrílico hace que dure más las cosas puestas. En este caso, como ustedes ven, es una bisutería grande, entonces es mucho mejor el acrílico. Yo le pongo a la figura, la coloco, como ustedes vieron, y aquí con un pincel finito como este que es para 3D, agarro perlas y trato de rellenar donde queda. Y el acrílico cristal va a hacer que no se vea ese acrílico ahí. No se nota al ser cristal. Miren, aquí lo acomodo y vamos a colocar unos cristales en tono azul. Y aquí es donde, miren, aquí es donde utilizo esta mezcla que yo les digo. Fue esa mezcla. Ustedes pueden poner gel de construcción, gel que utilicen para bisutería y tiene que ser, digamos que de, es que, es que no les puedo decir qué cantidad, las cantidades, ¿cómo se las puedo decir? Vamos a decir a 3 empujadores de cutícula de gel por un empujador y medio de, sí, un empujador y medio de acrílico cristal podría ser. Yo lo hice al tanteo, no crean que yo fue una, ahí algo que, que yo lo haya medido. Yo más o menos es lo que yo vi para revolverlo y que quedara con una consistencia de gel. Pero sí lo he utilizado en varias clientas y he visto que funciona. Así que yo les paso ese dato, les recomiendo que puedan hacer eso y si funciona, miren aquí, vengo y le pongo ese gel que tiene, y no parece que tuviera acrílico porque no se ve, pero tiene acrílico, chicas. Y vamos a acomodar los cristales para meter a curar en lámpara y después seguir con la decoración. Y esto, chicas, en lo personal, esto, de ir acomodando cristal por cristal, aquí ustedes lo están viendo, pero va adelantado, pero ir acomodando cristal por cristal lleva su tiempo. Esto de verdad que lleva tiempo, chicas. Estar acomodando en toda la uñita cristales, entonces imagínense, y más cuando son largas, pues ir acomodando en cada, cada cristal en las uñas largas, pues también. Todo lleva su tiempo y yo me lo disfruto, me encanta así también en uñas largas porque tienes todo ese espacio para decorar, tienes todo ese espacio para hacer, poner y hacer varias cositas, me gusta muchísimo. Y aquí seguimos, pues aquí seguimos, seguimos con los cristales, les digo que voy a ponerle más cristales en tono azul, así el azul como el gel, a mí me encantaron estas uñas, a mi clienta le encantaron también, le gustaron, y yo creo que esa es la satisfacción que más nos queda a nosotros, que nuestras clientas se vayan satisfechas con el resultado. No hace, bueno, no hace mucho, hace pocos días que la vi, vi a mi clienta porque ella también traía a sus hijas y traía esas uñas ahí, dice que había estado en un evento y le habían chuleado mucho sus uñas, que les habían gustado y eso es, yo siento bonito, siento bonito cuando me dicen eso, me siento así como que ay, de verdad, es un, es un, llena, se llena uno de alegría, de gozo, de ver que, que, pues les encanta tu trabajo, de verdad que sí, quizás años atrás uno cuando va comenzando pues yo hubiera dicho cuándo, ¿verdad? ¿Cuándo me va a pasar algo así? ¿Cuándo a alguien le van a gustar mis trabajos? Uno nunca se lo imagina, por eso si tú vas comenzando en este bello mundo de las uñas, échale ganas, sigue, sigue adelante, no te decaigas porque tus uñas no te quedan todavía, no te decaigas si tienes desprendimiento, que por cualquier cosa tú no te decaigas, sigue practicando, practica, 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 porque eso es lo que nos va a llegar a hacer nuestras uñas mejor, hacerlas más bonitas, la práctica, siempre la práctica y sobre todo siempre hay que dar lo mejor de nosotros, siempre que nosotros pongamos lo mejor de nosotros vamos a dar un mejor resultado, así que hay que echarle muchas ganas, disculpen que mi cabello por ahí se metió, pero me enfoco a veces tanto en las uñas que no veo la cámara que la tengo arriba en mi cabeza, pero me encantaron, me encantaron mucho sus uñas y yo les había comentado, yo tenía muchas ganas de hacerme las uñas con el ojo turco, pero cuando yo se las realizo a mis clientas, siento esa satisfacción tan hermosa, que hagan de cuenta que siento que me las hice yo y me quedo ya así, o sea, ya no, ya como si ya me las hubiera puesto, ya estoy contenta y feliz, satisfecha, así que con las uñas que le hice a mi cliente me sentí como si me las hubiera hecho yo y me sentí feliz, voy a colocar los cristales, estos cristales a diferencia de los que tengo en la cajita, hay que tener mucho cuidado también al poner el top brillo al final, que no les toque por encima porque pueden perder sus cortes, así que hay que tener mucho cuidado, son como los Swarovskis, hay que tener cuidado de que no le caiga gel encima para que no pierda su corte y siga luciendo, vamos a colocar, después voy a poner el top brillo con cuidado, si el top brillo toca la bisutería no pasa nada porque como al ser metal con el paso del tiempo pues empieza a tornar un tono diferente, si tú le pones el top alrededor va a perdurar su color del metal así que ahí como que no hay mucho no hay mucho problema de que si llegas a tocar un poquito la bisutería no le va a pasar nada eso es todo en este diseño espero que les guste tanto como nos gustó a nosotros déjenme su opinión que les ha parecido a mi me encantan y pues también me encantan las uñas largas me fascinan yo si aquí ya vemos de todo hay quienes les gusta naturalito, cortito, medianas, chicas, largas, extralargas, cofin, picudas, lo bueno es de que en las uñas hay para todos los gustos para todos todos los gustos o simplemente un gel semi permanente en la uña natural aquí hay de todo les agradezco por haberme acompañado no olviden dejar su dedito arriba de compartir de comentar el link de la bisutería de este de los ojos turcos se me había olvidado ponérselos pero cuando entré a contestar los comentarios ahí les puse el link así que ahí se los estoy dejando muchas gracias por acompañarme si aún no te suscribes al canal te invito a que te suscribas si estás viendo este video por primera vez te invito a que formes parte de esta familia que te suscribas y le des a la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subo video nuevo te agradezco mucho por estar aquí y nos estamos viendo en un próximo video cuídense mucho y que Dios me los acompañe y me los bendiga donde quiera que vaya nos vemos hasta la próxima las fotos bueno no fotos el video se los dejo al final el resultado para que vean cuídense mucho bye chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.